El tema del día que está relacionado con la firma de este contrato para la pavimentación de la Ruta 3 hasta el Parque Nacional Tierra del Fuego. El gobernador Gustavo Melella, junto a la vicegobernadora Mónica Urquiza, la vicepresidenta de la Dirección Provincial de Vialidad, Eliana Sarantonello, y el representante de la UTE, constructora Dos Arroyos, el ingeniero Juan Francisco Pasella, publicaron este contrato de obra para pavimentar la Ruta 3 que va del tramo del Parque Nacional Tierra del Fuego en Ushuaia y de este acto también recordamos que esta pavimentación se va a extender desde la unión de la avenida Alem e Hipólito Iri hacia la entrada del Parque Nacional, representando unos 5.680 metros. Vamos a estar actualizando esta información también con el trabajo que está realizando Vialidad Provincial a través del pavimentado de rutas. No solamente esta noticia importante, sino también cómo avanzan las distintas obras en la provincia de Tierra del Fuego. Muy buenos días, bienvenidos a esta primera edición de TVP Noticias a través de la Televisión Pública Fueguina. Lo más importante para compartir, junto a Toluín, Ushuaia, Río Grande, Antártida, Almanza, porque hoy tenemos buenas noticias también para todos los vecinos de esta localidad, ¿no? Que ya crece tan pujantemente y que también es un aporte importante para el turismo en la provincia de Tierra del Fuego. Vamos a ver cómo está nuestra cámara de exteriores al día de hoy. Hoy parece que sale el solcito, es viernes, es viernes, 3 de marzo y estamos con una temperatura en Río Grande de 9 grados, 4 décimas, Toluín 12 grados, Ushuaia 5 grados, Malvinas 4 grados, Antártida 6 grados bajo cero. Un poquito de viento, bueno, ¿cómo se va organizando toda la gente, todos los fueguinos de toda la provincia? Bueno, esta noche, tarde noche podemos decir, ya arranca el festival más esperado, ¿no? Tres días consecutivos con todas las bandas que van a venir de talla nacional. La verdad que importantes artistas, así que toda la gente y las familias ya se están preparando para este gran evento, que también lo vas a poder ver a través de las redes sociales, bueno, todo el equipo de cobertura de la Televisión Pública Fueguina va a estar presente en el lugar y nos seguís a través de las redes sociales. Ahí te cuento. Tenemos nuestra página web, nuestro Facebook, TVP Noticias, nuestro Instagram, arroba TVPF Noticias, y también nuestro canal de YouTube. Ahí estamos, TVPublicaTDF.ar es nuestra página, TVP Fueguina, nuestro Facebook, arroba TVPF Noticias, nuestro Instagram, donde subimos toda la info, Televisión Pública Fueguina, nuestro canal de YouTube, donde es todo el contenido de la Televisión Pública Fueguina. Ventosa la jornada hoy, un poquito, pero con sol, para esta tarde de mediodía ya, comenzando una nueva etapa de información. Momento de compartir los principales títulos de la jornada. Principales títulos para esta primera edición de TVP Noticias, y hablamos precisamente de lo que tiene que ver con justicia y medio ambiente. Una jornada que está relacionada con el cuidado del medio ambiente, pero también la implicancia desde lo legal. Destacamento Almanza, buenas noticias, avanza y ya está casi finalizada esta obra. Otro de los títulos importantes tiene que ver con cursos en habilidades técnicas desarrollados en la fábrica de talentos de usuario. Importante información que está relacionada con la firma del contrato para la pavimentación del tramo de la ruta de acceso al Parque Nacional. Dialogamos con la vicepresidenta de Vialidad Provincial, que nos menciona cómo se ha desarrollado esta obra, qué es lo que va a comprender, la inversión. Obviamente con apoyo de Nación, es muy importante destacar algo que había anunciado también el gobernador en su discurso inaugural de la apertura de sesiones. También habla de cómo avanza el pavimentado en la ruta número uno del tramo Toluín. Esta ruta importante para toda la provincia, en el corazón de la isla, una obra que empezó el año pasado, donde se van a asfaltar 6.700 metros. Tiene un puente, también la obra, sobre el río Turbio, el puente Yuco, conocido por todos nosotros. Y muy contentos porque la obra, como todos saben, estuvo parada un par de meses. ¿Cómo es la continuidad de esto último que está faltando? Lo último que está faltando ahora va a ser extenso, o sea, no se va a terminar este año porque nos queda poquito, obviamente. Quedará todo el trabajo en la veda invernal, se va a trabajar sobre el suelo, y con algunas cuestiones de laboratorio, que hará la gente misma de la empresa. También algunas cuestiones en cuanto a estructura del puente. Eso se va a poder hacer en la veda. Junto al gobernador se ha firmado un convenio para lo que es el asfalto en el camino que lleva al Parque Nacional. Bueno, algo también, una obra muy esperada por todos, ¿no? Que beneficia no solo al ciudadano de Tierra del Fuego, sino también al turismo. Así es, estamos muy contentos de haber concretado la firma de este contrato con la empresa Dos Arroyos, quien va a efectuar lo que va a ser la futura pavimentación de lo que es la Ruta 3, que va desde la calle Alem hasta la entrada del Parque Nacional. Como bien decía usted, una obra esperada por los fueguinos. Este proyecto se viene haciendo desde otros gobiernos incluso, pero nunca se pudo llevar a cabo. Y la verdad que hoy estar firmando esto es muy gratificante tanto para la gestión como para Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, que es quien también, está poniendo todo lo que tiene que ver con el monto que sale la obra. Los recursos salen de Nación. Y para nosotros poder trabajar en conjunto ha sido muy gratificante, como te decía, y lo que esto va a dejar para la provincia es sumamente importante para Ushuaia como ciudad, para la provincia por el turismo. Yo creo que esté asfaltado estos 5.700 metros, hace que todo lo que tenga que ver con combis, colectivos, gente que viene en sus autos particulares y demás, pueda llegar a este lugar sin tener que pasar hoy por, cuando hay mucho polvillo, el polvo en suspensión, y cuando llueve, deshielo y demás, todo lo que ocasiona el tema del barro. Cambiamos el ámbito de la información y vamos a hablar precisamente de lo que tiene que ver con los cursos de formación laboral. Ya están abiertas las inscripciones. 23 años tiene esta institución en la ciudad de Ushuaia. Y es por eso que abren nuevamente estos cursos de formación laboral. Y con una salida laboral inmediata podemos destacar. Dialogamos con quien es su referente aquí en la ciudad de Ushuaia. Nos brinda la información junto a los capacitadores de todas las ofertas que podemos aprender. Arrancando este ciclo electivo 2023, en la cual estamos teniendo muchísimas consultas, como todos los años. Esta institución educativa ya va a cumplir este año 23 años, capacitando a todos los vecinos y vecinas de acá de la ciudad de Ushuaia, con un abanico y una amplia oferta de cursos como siempre. Y con mucha expectativa, ya incluso ya tenemos la mayoría de los cursos que se están llamando a inscripción, cantidad de inscriptos. Así que muy positivo para este año. Bueno, me imagino que sí, ansiosos, porque muchos como ustedes también están esperando la continuidad de algunos estudios y otros arrancarlos, ¿no? Claro, correcto. Sí, sí, hay muchos trayectos formativos que nosotros dictamos, como son los cursos de gasista domiciliario, electricista, que son cursos que también continúan, o sea, tienen varios módulos. Y también estamos con ese proceso de que esas personas que venían realizando aquellos trayectos el año pasado, continúan este año con una expectativa amplísima. ¿Los interesados tienen que acercarse únicamente acá? ¿Tienen alguna vía externa, como las redes, por ejemplo? Sí, se pueden acercar personalmente. Nosotros preferimos que se acerquen personalmente por una serie de documentación que por ahí se les requiere, que es básica. Pero también tenemos nuestro Instagram, que es Centro Educativo de Formación Laboral Ushuaia, que también pueden consultar a través de ahí, o si no, a través de un correo electrónico, centroeducativoyformacionlaboralusuaia.gmail.com Los talleres que damos son de gran amplitud, vamos desde electricidad domiciliaria hasta corte y confección. Te los detallo todos de a poquito. Tenemos electricidad domiciliaria, electricidad industrial, electricidad del automotor, y pasamos ya, nos alejamos de la familia electricidad, tenemos instalaciones sanitarias, operador de soldadura, gasista domiciliario, operador dibujo asistido en dos y tres dimensiones, que es más conocido como AutoCAD del programa, operador informático de oficina, recepcionista de oficina, asistente de oficina, tenemos curso de la familia gastronómica también, auxiliar de cocina y pastelero, tenemos recepcionista de hotel, corte y confección, como les decía, y si no me equivoco, el último, es introducción al inglés para actividades turísticas. ¿Cada uno de ellos hay vacantes suficientes para aquellos que quieran ingresar, comenzar sus estudios, tener una salida laboral? Sí, como todos los años, estamos abriendo inscripciones, tenemos todos los cursos con vacantes, se acaba muy rápido, así que el que pueda cuanto antes venir, mejor, y la documentación necesaria también es bastante básica y escasa, es solamente fotocopia de DNI y fotocopia de título primario o secundario, el que tenga el alumno. ¿Y qué usuarios los encuentran acá cuando se acercan? Las inscripciones se hacen personalmente, no las manejamos por internet, ni mail, ni ningún otro medio, se tienen que acercar al INTEBU 14, casa 130, en el horario de 10 de la mañana a 20 horas. Una información que nos llega desde el norte de la provincia, precisamente desde Río Grande, y tiene que ver con una persona que fue estafada virtualmente, a través del ciberdelito, este delito que lamentablemente está en todos los lugares, pero esto fue a través de su cuenta, y a través de un pedido de crédito que él realizó al Banco Nación. Esto ha tenido un final de justicia, podríamos decir, porque tuvo intervención de la Justicia Federal, y por supuesto en esta nota también es bueno prestar mucha atención, porque hay que realizar la denuncia correspondiente si uno sabe que fue estafada. ¿La situación de esta persona que ha sido estafada por Juan Manuel? Bueno, la Justicia Federal hizo recurso, hizo lugar a una medida cautelar, que es un recurso que tiene la Justicia para atender situaciones urgentes, en donde hay un peligro realmente que los efectos del delito se sigan agravando, y ordenó al Banco de la Nación Argentina que se abtenga, deje de descontarle las cuotas de un crédito que le habían sacado estos ciberdelincuentes por alrededor de 5 millones de pesos. Es decir, que la Justicia le ordenó al Banco que se abtenga de realizar descuentos que impliquen el cobro de ese crédito que fue obtenido en forma fraudulenta, siendo responsable de alguna manera al Banco de la Nación Argentina por la seguridad de las cuentas de sus clientes. ¿De qué manera cae esta persona en esta estafa? Acá lo que nosotros sospechamos es que existió un empleado infiel de una tarjeta de crédito que lo operó, o mejor dicho, un hijo operó, lo llaman dándoles detalles de la operación que había realizado en la compra de un pasaje, y con diferentes ardides se lo fueron enmarañando, gente de edad, no es una gente joven o que esté acostumbrada a todo esto, bueno, esta gente se arrebató y de algún modo, en algún momento dado, se dan cuenta que le están vaciando las cuentas y le obtienen un crédito con un clic en el conbanking, de ahí la responsabilidad del banco también, e inmediatamente empiezan a sucederse transferencias a diferentes CBU de personas absolutamente desconocidas. ¿Qué va a pasar con el dinero que ya perdió? Con el dinero que ya perdió, bueno, ahora eso será objeto de una acción civil en contra del Banco de la Nación Argentina porque hay antecedentes a nivel país en donde la justicia ha determinado que es responsabilidad del banco, la custodia y la seguridad de las cuentas bancarias de las personas en este caso cuando son por home banking, que ellos, por ser la parte más fuerte de la relación jurídica y el cliente del mal débil, son ellos los que le deben prestar toda la seguridad en las operaciones que realicen porque hay algo cierto. No es posible que el banco no tenga ningún sistema automático en donde salten alarmas cuando hay operaciones inusuales por parte de un cliente como es sacar un crédito e inmediatamente empezar a transferir los distintos CBU porque era algo absolutamente inusual como también inusual que empiecen a hacerle la transferencia de todas sus cuentas, de todos sus fondos, que eran los ahorros de la vida de estas personas, una jubilado y otro punto de jubilarse. ¿Ha crecido el número de estafas o este tipo de situaciones? Ha crecido y precisamente por eso es que la justicia les dice a los bancos que deben ser ellos los que tienen que tener, adaptar sus sistemas para evitar todo este tipo de estafas y que sus clientes sean víctimas que de un día para otro, mejor dicho, de un minuto, se queden sin sus ahorros de la vida. Por eso es importante que las personas, cuando son víctimas de este tipo de estafas, recurran a la justicia, que la justicia, en este caso la federal, porque la justicia provincial tiene otro criterio de que esto no sería un delito, concurran a la justicia federal, a la fiscalía, a efectuar rápidamente las denuncias. Es momento de compartir el segmento de noticias en un minuto, lo más importante a nivel nacional e internacional. Nuestro país, Argentina, comunidades indígenas denunciaron a Pichetto por incitar al odio contra los mapuches. Bélgica, la Unión de Estados da los primeros pasos en la compra conjunta de gas para asegurar sus insumos. Argentina, Jujuy, suma casos de dengue y focaliza tareas en contener el brote al este provincial. Viajamos a Grecia, accidente fatal, el sindicato ferroviario convoca a huelga y familiares de víctimas presentarán demandas. Argentina, Omar Perotti cuestionó a Aníbal Fernández y reclamó más fuerzas federales para Santa Fe en la causa por narcotráfico. Colombia, Petro solicitó a la fiscalía que investigue a su hermano y a su hijo por supuestos sobornos. Momento de una recomendación para todos ustedes y tiene que ver con la única agencia de cambio en la ciudad de Ushuaia, Agencia Júpiter, desde Rivadavia, 176, todo tipo de moneda. Horario de atención de lunes a sábados de 10 a 18 horas. Recordá, única agencia de cambio Júpiter. Momento de una breve pausa y ya volvemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Continuamos con el desarrollo de la información en esta primera edición de TVP Noticias y estamos en comunicación con Claudio Pardo, esta columna de Economía que la vamos a llevar vía Zoom hoy porque Claudio está en otro lugar del país. Claudio, ¿cómo estás? Alejandra te saluda. Un saludo muy grande para vos y para todos los televidentes del noticiero. Esto es así, estamos en la ciudad de Córdoba por razones laborales. Me tuve que trasladar hasta aquí y bueno, pero no queríamos dejar de pasar esta oportunidad para poder comentar en términos económicos el discurso del gobernador del día primero de marzo donde se llevó adelante la fractura de la asamblea de la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego. Claro Claudio, importante destacar, hubo muchos puntos de vista económicos que ha tocado el gobernador en su discurso y uno de ellos tiene que ver con, bueno creo que fue muy aplaudido, el Banco de Tierra del Fuego, esta entidad bancaria que ha tenido un protagonismo muy importante en la pandemia, después de ella en cuanto a lo que es inversiones, créditos, tanto productivos como personales. Sí, esto es así, nosotros tenemos algunos datos ya agendados, Alejandra, para poder recordar cada uno de los pasos en lo que tenía que ver términos económicos y seguramente el Banco Tierra del Fuego se ha llevado también una gran parte de este discurso con un acompañamiento de más de 6.600 millones de pesos en inversión de créditos, que algunos fueron con respecto al año pasado un incremento de mayor al 98%, esto estuvo destinado todo lo que tenía que ver a poder acompañar a aquellos comerciantes, los comerciantes industriales que habían atravesado duramente la pandemia, pero también para poder generar nuevos emprendimientos. En estos casos, para proyectos productivos hubo una inversión de más de 2.100 millones de pesos, y esto es realmente muy importante porque la tasa promedio que utilizó el Banco para poder llevar adelante este acompañamiento, tasas sumamente subsidiadas, que fueron en el orden del 39.4%, y tomamos en cuenta que tuvimos una inflación anual en el 2022 por encima del 98%, estamos hablando que casi se subsidió por parte del Banco el 50% de estos nuevos emprendimientos productivos. Así que realmente ha sido muy importante esta tasa que ha brindado el Banco, el acompañamiento por estos más de 6.600 millones de pesos invertidos en créditos, y como te decía recién, que habían superado el 98% con respecto al año anterior. Claro, también los créditos, esta posibilidad también de financiación a través de las tarjetas, bueno, ha sido todo un trabajo muy importante que ha hecho el Banco Tierra del Fuego para lo que tiene que ver con la producción, ¿no? Y también algo importante para destacar, bueno, ya lo vamos a tocar ya casi al final de la columna, pero es el tema de la Cepal, pero antes de eso, quería ver si tenés algún otro dato más en cuanto a lo que ha mencionado el gobernador de la provincia, lo que tiene que ver con empleo, bueno, que ha disminuido la tasa de desempleo en la provincia de Tierra del Fuego, esto también es importante destacarlo, y ha reconocido también la participación del público, del sector público y también el privado, que se añade a esta cadena productiva tan importante. Es verdad, nosotros tenemos datos que son datos concretos, en los números no se puede mentir, menos en estos números, como es el empleo registrado. Pasamos del 39,9%, y eso lo decía el propio gobernador en su discurso, al 49,6% de crecimiento en empleo registrado, somos una de las provincias con mayor empleo registrado de todo el país, y esto realmente hace de que la provincia pueda seguir creciendo y desarrollándose. Nadie se olvida de la conciutura que hoy nos toca vivir, evaluando también que van a venir seguramente situaciones donde haya que usar mucho la inteligencia, en la planificación, para poder ver cómo se sigue adelante, porque el proceso inflacionario es transversal a todas las actividades, tanto públicas como privadas, y perjudican todo tipo de planificación. O sea, hoy estamos hablando de un presupuesto nacional que iba a ser del 60% en proyección inflacionaria, y sabemos que ya hay encuestadoras privadas que lo ubican para todo el año 2023 por encima del 100%, siendo este un año electoral. Así que, bueno, tenemos que saber que esto va a ser muy dinámico y que probablemente haya muchas modificaciones que va a haber en el medio. Pero estos datos son concretos. Vuelvo a repetirlo, 39,9% era el empleo registrado en la provincia, y se llevó al 49,6%. Una de las provincias con mayor empleo registrado, ¿vale? Exactamente. Y ahora sí vamos a hablar de la CEPAL, este organismo internacional, que realmente nos destaca y nos posiciona muy bien como provincia. Esto es un dato realmente muy importante para tener en cuenta. Sí. Antes de ir a la CEPAL, ya lo vamos a decir, me queda un dato más que es muy importante también. Es una ley que sancionó la legislatura de la provincia de Terrarfuego en conjunto, pedida por el gobierno provincial, que es una ley que va a promocionar aquellos emprendimientos privados, pequeños comerciantes que quieran iniciar actividad con un beneficio de seis meses el no pago de ingresos brutos. Recordemos que al estar encuadrado dentro de la ley 19.640, como lo está la provincia de Terrarfuego, el ingreso bruto es el único impuesto que se paga a nivel provincial y también estamos exentos del IVA. Y esto es un dato muy importante. Y eso va a ser durante seis meses. Y aquellas empresas que incorporen a personal joven que está establecido en la ley van a poder lograr una prórroga de seis meses más. Realmente es una herramienta muy importante. Sin descuidar tampoco a aquellas empresas que también vienen trabajando, como decíamos recién, apoyándola con los créditos, con tasas muy accesibles. Y bueno, esto es una nueva herramienta más. Y ahora yendo a lo que vos mencionabas, que era la CEPAL, primero vamos a decir que es la CEPAL, es la Comisión de Economía para Latinoamérica y el Caribe. Es una comisión que monitorea todos los países de Latinoamérica y el Caribe en lo que tenga que ver en términos económicos. Y ubicó a la provincia de Cierra del Fuego en tercer lugar. Estos son datos concretos de tercer posicionamiento en lo que tenga que ver sus números con relación a la economía, que están desprendidos de todo este proceso que se ha llevado adelante. Por eso estamos hablando de números que son realmente visibles, de números que se pueden ir y están registrados. Y nada menos que la CEPAL, como decíamos recién, este comité tan interesante que es muy respetado por todo Latinoamérica y el Caribe, ubica a la provincia de Cierra del Fuego en tercer lugar dentro de la República Argentina. Bueno, este es un dato realmente muy importante y desde ya también tenemos una esperanza, toda la provincia de Cierra del Fuego, los fueguinos, de poder paliar esta inflación con todo lo que produce la provincia, con los recursos bien administrados, esta posibilidad de empleo, de capacitación, que surge también no solamente a través del Banco Cierra del Fuego, sino a través de entidades privadas. Bueno, tenemos la fábrica de talento con gran capacitación, que se empieza a abrir aquí en la provincia de Cierra del Fuego. Esto es muy importante también destacarlo y qué mejor que cerrar con la CEPAL y este posicionamiento que tiene la provincia de Cierra del Fuego. Sí, por último también decir, como decías vos, la educación, que es uno de los ejes principales del desarrollo, lo dijo el propio gobernador en su discurso, se ha aportado casi 3.000 millones de pesos en infraestructura para este año 2023 para poder ponerle caridad a todos los establecimientos escolares. Lo mencionaba el mismo gobernador, de que ya la provincia cuenta con conexión completa en todos los establecimientos y eso es muy importante, todo lo que tenga que ver el desarrollo del conocimiento como se apunta para poder crecer. Hay que estar formado para poder crecer, hay que estar con toda una sociedad en estudio, en formación, en desarrollo, porque esta es la única forma de salir adelante. La cultura y la educación son pilares básicos para poder reordenar nuestro país y poder lograr de aquí en adelante un acomodamiento que tanto se necesita y tanto merece el pueblo argentino. Bueno, Claudio, muchísimas gracias, como siempre, muy valioso tu aporte desde el punto de vista económico y para analizar también la realidad económica no solamente del país, sino también de la provincia de Tierra del Fuego. Muchísimas gracias, que tengas un excelente fin de semana. Gracias a vos, Alejandra, un saludo muy grande para todos y bueno, vamos a seguir en contacto para poder seguir brindándole, como siempre, a toda nuestra teleaudiencia toda la información en términos económicos y sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a cambiar el ámbito de la información, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la realización de esta jornada judicial y de medio ambiente. Aquí se une la parte legal de cómo defender los derechos del medio ambiente. Bueno, ha llegado la presencia aquí de Julio Piumato, quien es secretario general de los empleados judiciales a nivel nacional, quien va a dar una disertación importante, junto a un panel de abogados y también de doctores en derecho penal sobre el medio ambiente. Se va a presentar un libro y lo que se destaca es precisamente no solamente la presencia de aquellas personas que están abocadas a la justicia, abogados, jueces, sino también aquella persona que quiera interiorizarse sobre el medio ambiente y cómo defenderlo. Lo que va a encabezar el doctor Lorenzetti, ministro de la corte, aquí en la ciudad de Ushuaia, en el ex casino, en la fábrica de talentos, ubicado en la calle Maipú, donde se va a hablar de este tema justamente, de cómo influye la justicia en el medio ambiente y demás, en conjunto, para aplicarlo en la sociedad. ¿Cómo es que llega esta jornada, esta charla y presentación aquí a nuestra ciudad? Bueno, esta charla, esta jornada la presenta y la hace posible que digamos la organización, el gremio, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, gracias a don Julio Piumato, que está aquí presente, y todos nosotros que colaboramos para que se lleve adelante. ¿Y el Servicio de Unión desarrollando a nivel país o se brinda acá por primera vez? Justamente ahora se va a brindar acá, únicamente en lo que es Ushuaia, Tierra del Fuego, y más adelante supongo que se llevará adelante a cabo también en el resto del país. Perón hace 51 años cuando hizo el mensaje a los pueblos en cara al primer encuentro, la primera cumbre internacional por medio ambiente en Estocolmo en 1972, hizo una carta que no la supimos escuchar, no solo el mundo, sino los argentinos, pero hoy está vigente con el calentamiento global, todas las consecuencias que tiene la desprotección del medio ambiente. Bueno, hoy el profeta en estas cosas del Papa Francisco, un laudato sí que marca los riesgos que vive el planeta, y ustedes acá en Tierra del Fuego son testigos, ¿no? Este clima para el mes de febrero, lo que pasa en la Antártida, en todo, pone en primera línea los peligros que vive la humanidad por no respetar la cuestión del medio ambiente. Bueno, nosotros tomamos esa agenda, la del Papa Francisco, como uno de los temas fundamentales, así como el combate a la pobreza, es decir, toda la solidaridad, más allá de todas las cuestiones que son íntimas a la tarea gremial de una organización sindical que es la defensa de los derechos de los trabajadores. Nosotros defendemos a los trabajadores con ahínco en todo el país, pero no somos una isla. La jornada va a ser una presentación que haremos, esto lo organiza la Unión de Empleados, el Superior Tribunal de Justicia y la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial, de la cual nosotros somos miembros, porque estas jornadas van a ser difundidas a toda América Latina. Esperamos que la convocatoria, no solo que tiene que ver con justicia y medio ambiente, sino que tiene que ver con un desafío que tenemos a futuro, así que esperamos que estén todos convocados, no solo la gente de derecho, no solo los que están especializados en medio ambiente, sino todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran realmente defender la humanidad que tenemos. Hablamos precisamente de una buena noticia para todos los vecinos que están viviendo en Almanza, porque la seguridad se va a reforzar en este lugar con esta obra que tiene que ver con la construcción de un nuevo destacamento policial. Y lo hagamos con Gabriela Castillo, quien es Ministra de Obras y Servicios Públicos de la provincia. Falta un poquito, pero ya está todo el cerramiento, la estructura, trabajando sobre los servicios, y claramente va a ser un cambio en la infraestructura, en el acceso a la seguridad, porque en esto, así como decimos, generamos, está en proceso una comisaría de género en Río Grande y la comisaría de San Vicente de Pol, que va a tener precisamente la atención de las situaciones de género y familia. Necesitábamos en Almanza crecer en una dependencia que permitiera el acompañamiento a los miles de vecinos que todos los fines de semana van a Almanza, Punta Paraná, recorren, salen a pasear, y que muchas veces suceden cosas. En esto, también esta nueva mirada de proximidad de la policía que plantea el gobernador, y que hace que la dependencia, la infraestructura, tenga otras condiciones. Hay calabozos, sí, pero también hay un espacio, un dormi, el espacio de poder acompañar a una familia que tuviera una inclemencia en la ruta, en la particularidad de lo que decimos, qué hace ese policía de proximidad en la ruralidad. También destacar esto de la inversión de la obra, ¿y cuándo se estima que va a estar terminado? Le falta un poquito, o sea, todavía tenemos como dos... Antes del invierno va a estar terminada, que es el desafío, digo, en procesos hasta más cortos de los plazos que teníamos previsto, pero bueno, las obras cuando están lejos, hay un gran traslado de materiales, de equipos, que hacen que esa obra la vayamos midiendo día a día, sí podemos compartir el gran avance que ha tenido, y que esto nos hace soñar que próximamente la policía tenga una nueva dependencia en esta zona. Recomendación para todos ustedes y tiene que ver con Mónaco Muebles, el único lugar para renovar tu hogar. Lo renovás cambiando los muebles, hay dos direcciones en la provincia, Godoy 131 en Ushuaia, Espora 535 en Río Grande, pasa por Mónaco Muebles, todo lo que necesitas para renovar tu hogar. Y bueno, acá estamos escuchando a la Joaquí, nos vamos poniendo a tono para este fin de semana, para este festival Tierra Grande, y te voy a contar los detalles, ¿dónde se va a realizar? Mirá, tenemos las imágenes ahí, el dílelo poncha, muy bien, ahí estamos. Estoy con los términos televisivos hoy, estoy bien, estoy bien. Vamos a contarte un poco cómo va a ser la organización. Esto, tenemos la información de último momento, va a iniciar a partir de las 16 horas, se van a abrir las puertas para el ingreso al público, y desde las 19, en el hangar del aeropuerto Viejo, las imágenes que estás viendo, las y los artistas van a pisar este escenario y dar inicio a este encuentro musical. Este festival se denomina Tierra Grande, la primera noche va a tener en escena a las bandas fueguinas, 442, dos banderas band, los artistas de Renopre Nacional que se van a presentar en el escenario son la Joaquí, que estamos escuchando por acá de cortinita, de cortina musical, y Miranda también. El show va a iniciar a las 19 horas, las puertas del predio se van a abrir a las 16, para que el público tenga tiempo para poder ingresar, habrá puntos de hidratación gratuita, lo que se invita es llevar algunas botellas, pero tienen que ser reutilizables, vacías, para minimizar el uso de descartables en el predio y colaborar con la limpieza y con el medio ambiente. Recordamos lo siguiente, hay que ingresar a pie, se ingresa caminando, caminando por un corredor de aproximadamente 900 metros, desde la rotonda de las banderas hacia el escenario, se contempla que las personas con movilidad reducida, va a haber un ingreso de parte de las personas y un traslado con una movilidad para aquellas personas que tengan movilidad reducida, que son dispuestas por el Ministerio de Salud de la provincia. Esto es importante, hay ciertas recomendaciones ya para cerrar con elementos que están permitidos, ingresar al predio y elementos que están prohibidos. Es por eso que hay que visitar la página o el Instagram, en este caso, arroba cultura tdf en Instagram o cultura tdf en Facebook. Bueno, hay elementos, obviamente hay que tener en cuenta esto, todos los elementos que generen peligrosidad, cintos, encendedores, bueno, yo estuve leyendo ayer un par, mate, mate tampoco se puede llevar, está prohibido, aerosoles y todas esas cuestiones, hay que tener en cuenta no llevarlas y por supuesto disfrutar de este evento, de este festival que va a ser imperdible. Y de abrigados porque según lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional va a estar bastante fresquito. Pausa y chau. Mami, te pa' la TV más linda, fotito para lista, ahora pa' la pista, dale que la coro ya está lista, tremendo cu, qué buena vista, y esa cara de maldita, cuando te pones loquita, tremendo cu, qué buena vista, dos besitos porque trae mucha plata, atentamente tu guacha, la que la vacila, la que la vacila. Continuamos con el desarrollo de la información y por supuesto vamos a hablar de un lindo festejo para este fin de semana, domingo 5 de marzo, la Biblioteca Anaí Lazzaroni, que está ubicada en el barrio Monte Gallenero, ahí muy cerquita a la capilla o más conocido como el centro comunitario de este lugar, funciona esta Biblioteca Anaí Lazzaroni. Cumple un nuevo aniversario, van a ser muchas actividades, actividades que están relacionadas con una kermés, una suelta de libros, bueno, actividades que están realmente incorporadas dentro de lo que es este nuevo aniversario de la biblioteca. ¿Qué pasa si llueve, si hay mal clima, se trasladan al Centro Cultural Actuar? Está a unos metros, a un metro de allí más aproximadamente y desde ya hay que destacar las felicitaciones a este equipo de gente que siempre lleva esta posibilidad de llevar cultura a este barrio. preparando una kermés literaria en el marco del segundo año de nuestra biblioteca. ¿Esto cuándo sería? Esto está pensado para realizarse el domingo 5 de marzo. ¿Y qué van a hacer en esa kermés? ¿Cómo se van a presentar? ¿Dónde será? Bueno, la idea es invitar a la comunidad. El evento va a estar realizándose acá en las inmediaciones de la biblioteca. La idea es que sea al aire libre si el clima acompaña. Y bueno, la propuesta es que vengan a pasar una tarde divertida. Va a haber diferentes juegos donde van a poder participar. De no ser así, del clima no comportarse como esperan, ¿qué harán? Bueno, si el clima no nos acompaña tenemos un plan B y nos vamos a mudar con el evento acá al lado de la biblioteca en el Centro Cultural Actuar. Bien, bien cerquita. Bueno, ¿alguna otra actividad? Seguramente, dentro de lo que es esa fecha y ese marco, ¿qué se está organizando? ¿Se está preparando algo? Bueno, ahora en marzo nosotros tenemos el evento que ya es bastante conocido de la liberación masiva de libros que la estamos organizando para el 18 y en inmediaciones de la Casa Beba del Paseo de las Rosas. Con relación a esto, la suelda de libros y demás, la organización de la biblioteca, ¿cómo se viene trabajando? ¿Cuál es la situación de la misma? Bueno, la biblioteca ahora está funcionando los fines de semana, sábados y domingos de 15 a 21 horas. Está administrada o se lleva adelante por un equipo de voluntarias y, bueno, la verdad que recibimos donaciones constantemente, así que agradecemos a la gente de la comunidad que siempre nos acompaña. Y, bueno, la idea es que vengan a buscar un libro, que se acerquen a las actividades que hacemos. Bueno, siempre serán bien recibidos. Seguramente, y como es muy habitual en organizaciones civiles, ¿hay algún tipo de bono? ¿La gente colabora? ¿Se acerca y pregunta? Bien, para asociarse a la biblioteca tenemos dos modalidades. El plan individual que sale 80 pesos y el plan familiar que sale 150 pesos. Y vienen acá a la biblioteca y los inscribimos. Es un trámite súper fácil. Muy bien, felicitaciones a toda la comunidad allí de la biblioteca Nayila Saroni por este nuevo aniversario. Y vamos a cambiar la información y hablamos de este primer curso desarrollado en la fábrica de talentos. Curso que está relacionado con fibra óptica y cómo armarla, el tendido. Bueno, muy importante también para solventar una posibilidad laboral. Lo damos con Juan Ignacio García, quien es secretario de Industria de la provincia. Estamos iniciando un curso de habilidades técnicas vinculados a los requerimientos de los sectores tecnológicos. En este caso es un curso para el tendido de fibra óptica que se va a desarrollar a lo largo de una semana. Vamos a formar perfiles técnicos que sean capaces después de trabajar en el desarrollo de las redes de fibra óptica que ahora hay que, digamos, desarrollar en la provincia una vez que ya tenemos funcionando la red troncal iluminada. Si bien este curso ya se está desarrollando, ¿hay tiempo para aquellos que estén interesados en formar parte de él? Bueno, vamos a dictar en una primera instancia dos cursos, uno en Ushuaia y otro en Río Grande. El de Ushuaia ya ha comenzado, ese curso hoy ya no se puede incorporar más gente y el de Río Grande todavía estamos inscribiendo gente. Seguramente vamos a tener que hacer una selección porque están apareciendo más interesados que cupos y en función de la gente que se anote con interés veremos después la posibilidad de hacer otra edición. ¿De qué trata de estos cursos que se van a dar? Básicamente son habilidades técnicas vinculadas al desarrollo de redes de fibra óptica, es gente que va a tender esas redes que requieren conocimientos específicos. La verdad es que si bien el curso está dirigido a cualquier persona sin requerir un conocimiento previo, el perfil ideal es un perfil que ya tenga alguna experiencia en el tendido de cableados o que tal vez tenga experiencia en fábrica en las áreas de inserción de componentes en placa de placa electrónica hay algunas digamos esas habilidades de alguna manera están vinculadas también a algunas de las habilidades necesarias para el tendido de fibra óptica así que serían esos perfiles ideales pero la verdad es que nosotros hemos convocado a gente que no necesariamente tiene experiencia van a poder terminar el curso y van a poder a partir de este curso conseguir inserción laboral y por eso también hemos buscado con el Ministerio de Trabajo de la provincia dirigir o reservar algunos cupos para desempleados preferentemente mujeres ¿cómo se hace en de una vacante? bueno hay un formulario de inscripción que si no lo encuentran en las redes sociales del Ministerio tendrían que escribirnos al correo electrónico de la Secretaría secretaria.industria.tdf arroba gmail gmail.com ahí nos piden la información y les pasaríamos el link para inscribirse vamos a compartir noticias del ámbito deportivo una noticia que nos ha nos ha brindado Esteban Parobel la voz autorizada del deporte estuvo dialogando con la unión de Radvia aquí en la provincia de Tierra del Fuego y esto nos detalla acerca de los próximos partidos campeonatos y los desafíos Muy importante contento disfrutándolo con alegría y entrenando mucho preparándonos de toda la logística porque bueno es un movimiento importante Hablame un poquitito a ver cómo llega la motivación obviamente de poder estar con los mejores de la Patagonia No, la verdad que es un desafío enorme estamos entrenando ya desde fines del año pasado para esto trabajando muy duro sin perder la cabeza con mucha humildad como trabajamos siempre y bueno tenemos una cantidad de gente importante trabajando para este evento desde la logística desde los deportivos desde todo arranca ya el último campeón de lo que ha sido la Patagonia Sí, nos toca contra el último campeón ellos vienen de jugar el torneo del interior B rodando contra equipos muy importantes del norte nada, nos estamos preparando para competir no conocemos la competencia pero creemos que llegamos en buenas condiciones Sin duda el orgullo de poder representar a toda la provincia en una instancia de este estilo Sí, sí, sí es un orgullo muy grande lo tomamos con mucho compromiso con mucho respeto sabemos que estamos representando al Rey Fueguino y bueno estamos dejando todo para representarlo de la mejor forma A la gente para que se acerque ¿qué va a haber del equipo? ¿qué se espera? Nada esperamos que una gran entrega de los dos equipos del intermedio en la primera nada dejar el 200% adentro de la cancha jugar con altura competir y bueno disfrutar divertirse no deja de ser un deporte Vienen siendo los vigentes campeones vienen siendo el equipo modelo si se quiere de esta unión Sí, nos tocó ganar los últimos tres campeonatos nada hemos trabajado mucho para eso es un proceso de muchos años de mucha gente en el club ahora disfrutándolo y bueno nada trabajando día a día Hablando un poco de lo que se viene tienen por delante primer compromiso de local pero después empezarán los viajes Sí, nosotros jugamos este fin de semana contra Deportivo Portugués y ya el viernes nos estamos subiendo al avión que nos vamos a Neuquén a General Roca donde jugamos contra Roca Raivi y bueno el lunes estamos llegando acá que ya nos tenemos que empezar a preparar para recibir a Jabalís del Bolsón y después metemos una gira de 6, 7 días que nos vamos a Treleo Puerto Madryn y ahí jugamos dos partidos en cuatro días Continuando con el desarrollo del deporte vamos a hablar también de un curso para arbitraje en la provincia de Tierra del Fuego nota realizada también por Esteban Parovel Una temporada nuevos proyectos y a través de la Escuela Fueguina de Arbitros de Fútbol estamos proponiendo un curso para los aspirantes ya sea para fútbol de campo como para futsal a partir del próximo lunes a 20 horas en la sede de ATDIC cita en Puerto Español 746 Hablando un poquitito de esto a ver es una de las patas necesarias como para poder llevar adelante la actividad que se vayan sumando que hayan cada vez más aspirantes Correcto hace un tiempo se decía bueno el arbitraje es un mal necesario y no definitivamente no es algo importante en la disciplina y sin pecar de soberbio es un elemento muy a tener en cuenta porque lo digo como ustedes saben en estos últimos años el nivel futbolístico del futsal en Ushuaia ha tenido grandes logros como los torneos patagónicos ha salido campeón de los torneos patagónicos humildemente el arbitraje ha aportado en ese sentido un pequeño grano de arena para que ese nivel sea lo máximo posible entonces justamente la idea es además del grupo que está actualmente ir renovando el plantel porque se necesita hay muchas categorías en la liga usallense entonces es preciso contar con más elementos Hablando un poquitito de esto a ver tienen la posibilidad de insertarse desde las infantiles hasta la primera división hay lugar para todos y eso también es lo que está planteando Exactamente ante esa necesidad y ante una lógica de que se vaya renovando gente la salida laboral entre comillas digamos que es inmediata la idea es hacer dos veces por semana para que sea intenso de modo tal que ya los aspirantes puedan hacer sus primeros pasos en las categorías más pequeñas por decirlo de alguna forma que todavía no están en un carácter competitivo Hablando un poquitito de esto ¿tiene el apoyo? ¿cuenta con el apoyo también de la liga como para poder promover estos nuevos árbitros? Sí, sí, sí además del apoyo de la liga obviamente son los más interesados en que haya un plantel amplio y muy capacitado para poder complementar esta disciplina insisto tanto de fútbol de campo como de fulsal La última ¿cómo está el arbitraje actual? ¿cómo está el arbitraje local? y obviamente tienen que seguir ahondando en detalles actualizándose con todos los reglamentos En ese sentido lamentablemente encuentro yo que está bastante pobre ¿en qué sentido? En cuanto a cantidad en cuanto a volumen y hay noto yo una especie de poco interés en actualizarse en mantenerse vigente el fútbol si bien el reglamento es uno solo todos los años el International Board que es un elemento paralelo a FIFA va haciendo pequeñas correcciones pequeñas modificaciones en cuanto a los conceptos a las directrices por lo tanto todo árbitro por más que se haya titulado debería cursar debería actualizarse justamente para mantenerse vigente Compartir una información con ustedes para ir cerrando esta primera edición y tiene que ver con la convocatoria a voces para coros de la provincia coro del fin del mundo bueno ya tan conocido pero también tenemos otra convocatoria atención convocatoria abierta para ser parte de los coros coros del fin del mundo coral macus voces del fuego coros de niños del fin del mundo hay muchísimas posibilidades ahí estamos escuchando parte de lo que puedes llegar a lograr si te inscribís bueno para el coro del fin del mundo ya hay que tener una experiencia previa yo te voy a ir contando mirá hay audiciones hay vacantes disponibles para el coro del fin del mundo ya tenés que tener una experiencia coral previa compromiso de asistencia bajo la dirección de Pablo Sodan los ensayos son dos veces por semana todas las consultas se pueden realizar y canalizar a través del facebook del coro del fin del mundo también para coral macus está convocando soprano mezzo tenores y bajos estas convocatorias están realizadas para los distintos grupos espacios corales también el coro del fin del mundo nos vamos despidiendo de esta primera edición de TDP Noticias que tengan un excelente fin de semana nos reencontramos el lunes a partir de las 12 en el mediodía con toda la información de la patria en la extensión de TDP Noticias